Un niño de 12 años fue la primer víctima de ahogamiento este verano en Rosarito. La causa, descuido y nadar en una playa donde no hay salvavidas en Popotla. Eran dos niños, alcanzamos a rescatar a uno, ya cuando llegamos el que falleció ya se encontraba sumergido. Se hizo la búsqueda por cerca de dos horas y en la misma noche el mar lo arrojó hacia la orilla. Ortiz, jefe de salvavidas de la ciudad, explicó que 10 elementos vigilarán la playa central este periodo vacacional, que durante los fines de semana se espera reciba hasta 15 mil personas. Estamos cubriendo un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por necesidad de servicio nos extendemos hasta las 8 de la noche, que son las 20 horas. Hacemos un rol de guardia, somos 10 salvavidas. Pero no todas las playas están vigiladas en este municipio. Entre las más peligrosas, la termoeléctrica, Estudios Fox, Popotla y las que se ubican en los acantilados al sur de la ciudad. Se recomienda a los bañistas que naden donde hay salvavidas, en esta playa centro que cubre 8 de los 45 kilómetros que hay en Rosarito. Hay otros lugares donde hay mucho arrecife, el campito, las salinas, todos esos lugares, Rancho Ebelia también, hay muchos lugares donde la gente, esos lugares no cuentan con salvavidas, todo el tiempo lo hacemos de aquí, de esta playa. Se recomienda a los bañistas evitar nadar más allá de la cintura, no introducirse solos al mar y pedir ayuda lo antes posible en caso de una emergencia, levantando los brazos. Casi por los lados no rebasar más de la cintura porque ya cuando le llega el agua aquí al pecho, pues ya el remolino los empieza a jalar, ya no les da chance de salir. El tiempo de respuesta de un rescate depende de la distancia y las condiciones de las corrientes. De lo que es la paloma a la termoeléctrica. Desde lo que es aquí hasta Popotla tenemos un margen mínimo de unos 8 minutos de respuesta. Ya en otras zonas es este vía de C4, nos reporta y ya nos dirigimos al lugar. Normalmente somos dos rescatistas por torre, es lo que acudimos dos por torre. Si es mayor volumen, acudimos, aproximamos las demás torres o como ahorita observaron la moto acuática, tenemos lo que es la unidad de sodia con el pica. Tener una estancia segura en las playas depende de los visitantes y su interés por atender las recomendaciones de los salvavidas. Para El Imparcial, desde Frontera Rosarito, con imágenes y edición de Pablo Hurtado, Carmen Gutiérrez. ¡Gracias!